Muy bien, y seguimos en este programa con la palabra del decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Pablo Recabarren nos cuenta las perspectivas y desafíos para este 2024. Somos una facultad que empieza bastante temprano. Nosotros fines de enero ya estamos al pie del cañón. Somos bastante neuróticos en ese sentido. Pero bien, 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 con un ingreso amesetado. Ya han terminado los principales cursillos de la parte del ingreso. Nos queda uno más para los estudiantes del secundario que deben materias y que a veces las rinden más tarde. Tenemos un tercer ciclo de ingreso con más o menos un valor histórico ya de varios años de 3.200 ingresantes. De los cuales en realidad quedan 2.500, no porque sea eliminatorio, sino porque a veces se anotan y no vienen. Se inscriben en más de una unidad académica o en más de una universidad, después no se presentan. Pero ese es más o menos el número amesetado de hace unos años. Si bien, ingeniero Recabarren, la universidad pública es gratuita, los costos para venir a estudiar a la universidad, tanto de transporte como de alquiler y demás, han aumentado de manera exorbitante. ¿Esto ha generado una baja o ese amesetamiento es con la misma cantidad de inscriptos que el año pasado? Tenemos la misma cantidad de inscriptos. Lo que pasa es que no nos olvidemos que los estudiantes sean inscriptos antes de que se produzcan todos estos aumentos tan terribles que estamos experimentando en estos momentos. Entonces, yo supongo que en ese número que yo te estoy diciendo que empieza a disminuir, debe haber más de una familia que ha decidido mandar a su hijo a estudiar a la universidad. Y a lo mejor ahora se está dando cuenta que no le cierran los números. Es una situación bastante crítica. La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales es en la Universidad Nacional de Córdoba, una de las que más inscriptos tiene, pero además de las que más carreras ofrece. ¿Cómo viene esa cuestión de infraestructura con un presupuesto reconducido del 2023? Bien, yo quiero salir un poquito del cruce de algunas voces que dicen que en mayo se cierra la universidad. Eso no va a pasar, la Universidad Nacional de Córdoba es una universidad importante, que tiene buenas espaldas, que tiene ahorro, que ha hecho bien las cosas. Y creo que este año no vamos a tener mayores inconvenientes a pesar de un ajuste que lo vamos a notar. Pero lo que es garantizar el curso de las carreras de grado, creo que en eso estamos en condiciones de afirmarlo. De todas formas, va a haber un achique, que ya lo estamos experimentando en diferentes cuestiones, y que creo que va a venir más que todo por el lado de los fondos discrecionales. La partida para compra de equipamiento, la partida para compra de esto. Me parece que ahí es donde más vamos a sentir el Cimbronas. Gracias.